El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, rechaza trasladar la dama de Elche a su ciudad de origen, tal y como le ha pedido en varias ocasiones el alcalde Carlos González. Iceta no contempla el traslado sin la aprobación de los técnicos y apunta que estos profesionales dicen que el desplazamiento pone en riesgo la obra. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, mientras los técnicos digan que el desplazamiento pone en riesgo la obra, no se puede hacer. Si en algún momento los técnicos la aprueban, desde luego se produciría. Miquel Iceta ha insistido en que el cambio de ubicación no se puede hacer mientras los técnicos digan que el desplazamiento la pone en riesgo y se ha comprometido a que si en algún momento los técnicos lo aprueban, se producirá el traslado. El alcalde de Elche, Carlos González, no entiende por qué se rechaza el traslado de la dama de Elche cuando el fallecido José Guirao, exministro de Cultura, anunció su disposición a llevar a cabo otra cesión temporal después de que en 2006 se firmara un convenio de préstamo durante seis meses, pese a que los técnicos habían desaconsejado su traslado. Tras esta respuesta, el alcalde de Elche ha reclamado al ministro conocer los resultados de la monitorización permanente del estado de la dama de Elche. Actualmente la pieza se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional, ubicado en Madrid. En un informe del Ministerio de Cultura en diciembre de 2021, los técnicos descartaron el traslado a Elche debido principalmente a riesgos de contaminación ambiental y transporte que podrían conllevar consecuencias catastróficas para una pieza que se encuentra en un estado de tenso equilibrio. Por ello desaconsejan su traslado a la ciudad de Elche ni siquiera de manera temporal.